Muy buenas gente, que tal, bienvenidos a Abu Dhabi, estamos con el Ferrari de Vettel Salimos últimos, y bueno, pues vamos a ver que tal se nos da remontar en este circuito Ojo que se nos cruza aquí un poco el coche en la salida, se nos pone revoltosillo el coche, señores Y bueno, vamos a ver que tal Voy a intentar hacer, bueno, un adelantando por fuera, vale Que para los que no sepáis que es, es básicamente adelantar solo por fuera Uy, que cosa más rara acaba de pasar, o sea, le acabo de dar al McLaren Han salido chispas, me ha aparecido, he visto como una especie de fogonazo o algo así Y no se me ha roto nada, ni el alerón ni nada O sea, ha sido un toque bastante extraño, pensaba que me iba fuera básicamente Y bueno, lo dicho, así resumiendo mucho, bueno tampoco hay mucho que resumir la verdad Pero sí, todos los adelantamientos que haga tienen que ser por fuera Y bueno, si suena en una recta como en este caso da igual, ¿no? Porque no hay ni fuera ni dentro Además es un McLaren, aunque no quiera adelantarlo, lo voy a adelantar sin querer Básicamente Y bueno, hacía este vídeo porque Eh, no sé si hacer Muchos me decían, sube trayectoria, no sé qué Uy, madre mía, que ha pido ahí en el piano Primero lo ha pillado el Renault y después el McLaren Se han tocado los dos, en las dos curvas de la chicana Y bueno Lo que decía, muchos me decían que subía trayectoria Subí un vídeo, expliqué el caso de la trayectoria Porque me da mucha pereza jugarlo Y me dijiste, bueno, pues sube otro Mundial Express Lo que puedo hacer es subir un Mundial Express Y de paso, o sea, hacer como una especie de adelantando solo por fuera Que es adelantar solo por fuera, como ya bien he dicho En algunos circuitos es más fácil En otros es más complicado De hecho en esta curva Bueno, esta curva es complicada, pero lo he podido Hay circuitos que, bueno, pues como Mónaco, por ejemplo Es prácticamente imposible Entonces, habrían algunas carreras que serían como muy aburridas Por eso, porque no podría adelantar a nadie Imaginaos en Mónaco, salgo último ¿Cómo voy a adelantar por fuera en Mónaco? Me lo explica alguien Entonces, en el túnel es la única oportunidad que vería yo La única Y sí, es que no sé Entonces, hay algunos circuitos que serían muy aburridos Y por eso me da miedo como hacer un Mundial Express solo adelantando por fuera Lo que hice el año pasado Con el Fórmula 1 del año pasado es eso Carreras sueltas, simplemente Y eso Pues según me daba a mí Hoy Rusia adelantando por fuera Y de repente, pues yo qué sé Jugaba carreras normales Y otro día decía Pues hoy México adelantando por fuera Y eso, y hacía como una miniserie Pero de carreras sueltas Hacer un Mundial, eso Lo veo peligroso, entre comillas, ¿vale? Por eso, porque pueden haber carreras muy aburridas Y entonces, no lo sé Puede ser problemático por eso Porque subir un vídeo que es un coñazo No lo voy a hacer Y tampoco voy a hacer lo que Lo que Me exijáis, ¿no? Por así decirlo Esto lo digo especialmente por un comentario Que vi en el vídeo anterior, creo que fue Que me decía Has perdido un suscriptor Refiriéndose a él Por no subir trayectoria, no sé qué Dices que te gusta la Fórmula 1 Y luego te da pereza subir Una hora de gameplay, no sé qué Y es como, a ver Para... Bájate del carro Porque me parece que te estás pasando, compañero Que me guste la Fórmula 1 No significa que me guste estar Una puta hora jugando Haciendo unos entrenamientos de mierda Que no sirven absolutamente para nada Eso para empezar Después Para seguir Tampoco es que tenga A lo mejor Una hora entera Para dedicársela a este juego O que no quiera jugar A otras cosas Y para acabar No voy a subir Lo que a ti te salga del... Bueno, ya me entiendes, ¿no? Yo siempre os he dicho en los comentarios Que me digáis lo que os gusta O lo que no os gusta Pero Para tomármelo como orientación Después Que me exijas Que yo suba Lo que tú quieras Cuando tú quieras Y de la forma que tú quieras Es como Mira Para comentar este pedazo De... De Ed Te desuscribes ya ¿Vale? Eso Para empezar O sea, no me vengáis Más comentarios de ese tipo Ya sé que la mayoría No me lo decís Y este tipo Bueno, este tipo se ve que era un suscriptor O ya no lo es Pero eso Me hizo mucha gracia Y dije Hasta aquí ¿Vale? O sea, tampoco nos pasemos Es eso Yo leo Todos los comentarios Bueno, y lo mejor de todo Es que me dicen Es que Vas muy creído Y no contestas a tus suscriptores Bueno, pues justamente A mí me dicen que siempre contesta a todos Pero bueno Eso ya es otro tema Tal cual Yo tomo Orientaciones Sobre lo que queréis Que suba lo que os gusta O lo que no os gusta Y ya está Y me dicen Y sube Grid Muchos me dicen Sube Grid Yo sé que el Grid Tiene menos clícitas que Fórmula 1 Y yo subo Grid Pero lo subo De vez en cuando O cuando me apetece No lo subo un día Porque justamente Ha venido una persona a decir Sube Grid hoy Porque si no me desuscribo Y si llega un día Y hay alguien que me dice eso Pues le contestaré amablemente Ya estás tardando En desuscribirte Amigo mío Porque si Hay gente que confunde Como los límites No eres nadie Para ir exigiendo Pero bueno En fin Esto ha sido un caso Dejémoslo Ahí apartado Y ya está Y volvemos Al tema de antes Mundial adelantando por fuera Lo veo muy complicado Que lo suba Por eso Por aburrimiento En algunos circuitos Obviamente En otros no De hecho este Cuando me empecé a jugar No estaba muy seguro De que pudiera ser Un buen circuito Porque teniendo en cuenta Que tiene curvas Pues sobre todo Este último sector Que es como muy así De 90 grados Curvas de velocidad Media No sé Lo veía como Va a estar complicado Y aparte teniendo Grandes rectas Con DRS Que Lo primero que pensaba Es que no les voy a poder Pasar por fuera Por eso Porque como son curvas De 90 grados Es bastante complicado Por la forma En la que se trazan Y he pensado Voy a estar En su culo Todo el rato Para llegar a la zona De DRS Y los voy a pasar ahí A todos Y bueno pues Más o menos Es lo que ha pasado He hecho algunos adelantamientos Por fuera Las cosas como son A ver aquí a Stroll Si lo consigo Pero hay otros Que es más complicado Entonces Lo intento ¿Qué pasa? Que luego llega a la recta Voy pegado a Stroll Como voy ahora Y pues Al McLaren Por ejemplo En la primera vuelta Me lo he comido Sin querer Casi ¿No? Entonces es Es complicado Es complicado Aunque hay algunos vídeos Que han quedado muy chulos Creo que recuerdo Uno en Rusia Creo que fue Adelantando por fuera Que quedó súper guay Esa carrera en Rusia No sé si ahora era en Rusia O no Pero me suena que sí Entonces bueno Eh pues Creo que simplemente Subiré carreras sueltas Y ya está Y Y Y trayectoria Pues probablemente Trayectoria Simplemente Para tocar los pies Al suscriptor este Que se fue A lo mejor ahora La subo entera Hasta al 100% Simplemente para llevar La contraria Para que veáis Lo cabezón Y lo idiota Que soy yo Si dices Que te desuscribes Pues ahora te vas a joder Ahora voy a subir Toda la trayectoria entera Al 100% Con todos los libres Y todo Y lo voy a hacer Hasta en directo Para que te enteres Tío listo No es broma ¿Vale? No os me caéis arriba Es broma De hecho mucha gente Lo que me dijo Bueno también me habéis dicho Los libres se pueden saltar Sí joder Ya sé que los libres se pueden saltar No soy No soy retrasado No soy tan retrasado Sé que se pueden saltar los libres Obviamente los salto Pero Hay que hacer los libres Para conseguir los puntos de experiencia Yo hago O sea hago Las pruebas estas Que están en los libres Consigo los puntos de experiencia Para desarrollar el coche En la trayectoria Y una vez hago eso Avanzo a la sesión clasificatoria Obviamente No me como las tres sesiones Dando vueltas Porque sí De hecho si puedo Y me da tiempo Acabo siempre Todas las pruebas de los libres En los libres uno Y en el libro dos Y en el libro dos Y en el libro tres Me lo salto Y en la clasificación Más de lo mismo Salgo Doy una vuelta Si veo que me ha servido Paso Si avanzo el tiempo A la Q2 En la Q2 Doy una vuelta Avanzo a la Q3 En la Q3 Doy una vuelta Y si veo que no voy a poder quedar Más del décimo O como mucho noveno Directamente no hago ni Q3 ¿Sabes? Digo Empezar la carrera y ya está Porque si no después Me acaba pasando lo de siempre ¿No? Salgo en Q3 Al igual gano una posición en salida O así Y después me toca hacer Toda la carrera Haciendo tapón Porque los de delante Ya corren mucho más que yo Entonces también También va a la que la posibilidad De directamente No hacer libres O sea No hacer ni siquiera Los puntos de experiencia No desarrollar el coche Y ya está E ir jugando la trayectoria Si veo Que Porque como todavía No he hecho ninguna trayectoria entera No sé si el coche Se desarrolla mucho Si el rendimiento Mejora mucho o no Entonces lo que pensé es Voy jugando normal Si veo O sea Jugando normal Sin hacer libre Sin desarrollar el coche Ni nada Si veo Que ellos mejoran demasiado Pues lo que hago Para compensar es Bajo un nivel de dificultad Entonces así Se compensa Que yo no mejoro el coche Y ellos lo van mejorando Pero bajo la dificultad Entonces Todo como que se compensa ¿No? Pero claro También pensé Que hay partes De la fiabilidad Que se mejoran Entonces Si eso no lo mejoro Al igual el coche Se me rompe cada 2x3 Pero bueno Como también O sea Como tampoco estoy luchando Por el mundial Pues como que me da un poco igual Que me penalicen ¿No? No sé Ya lo veré Al igual acabo haciendo eso Y ya está Porque ya lo digo Es que me da una pereza Hacer los libres Tío Que si desgaste de ruedas Que si pasa por los arcos Para reconocer el circuito Tío Llevo no sé cuántos años Viendo la Fórmula 1 Me sé el circuito Hasta con los ojos cerrados O sea Eso que hacían los pilotos En los libres De Dibújame el circuito Con los ojos cerrados Eso yo una vez Lo hice por curiosidad Porque me dije Yo lo sabré hacer Y ya está O sea No me vengas con mierdas De los libres Así que bueno gente Ya veremos lo que hago Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós